Estas son las películas ofensivas que fueron retiradas del cine. Postal, ¿quién pensaría que abrir una comedia de acción con los trágicos sucesos del 11 de septiembre sería una buena idea? Pues no hay más que ver al criticado cineasta alemán Uwe Boll, La última tentación de Cristo. La película venía con la advertencia de que se basaba en la exploración ficticia del eterno conflicto espiritual. Pero muchos cristianos se indignaron por la representación de un Jesús muy humano. Saló a los 120 días en Sodoma. Esta película artística de terror sigue siendo controvertida por sus representaciones gráficas de agresiones sexuales, biopsia y asesorados. El nacimiento de una nación presenta a los afroamericanos como ignorantes y agresivos, a los sureños blancos como víctimas y al Ku Klux Klan como héroes.